Muy buenas tardes gente, muy buenas tardes gente, siempre bienvenidos a este nuevo video de nuestra ocasión, pues como ya leyeron en el título, nos vamos a basar ahorita o prácticamente es una explicación técnica del código E4 que aparecen en tres modelos de la marca Mirage y en específico son los modelos VC Inverter, el modelo Box Inverter y el Mirage Q17 que es igual un modelo Inverter, ojo, hay modelos de la marca Mirage que arrojan también el código E4, pero tienen diferente significado y en específico se los recalco, son para esos únicamente esos tres modelos, ¿por qué? Porque en otros modelos de Mirage igual arroja el código E4, pero su significado es diferente, obviamente este video, la finalidad del video al final de cuentas es solamente darte un apoyo a tú como técnico, si tú eres técnico y estás buscando la información, ¿para qué? Para que cuando tú vayas a la casa del cliente, pues ya vayas preparado o con la noción que piezas o que vas a ir a checar, respecto al código que te arroja en esos tres modelos, ¿sale? Si tú eres de los técnicos que piensa que el E4 es el mismo significado, digamos, para un Inverter X o para un Live 12 XY, pues solamente estás equivocado, como ya dije y recalco, el E4 son para estos tres modelos, que es el VC Inverter, el Vox y el Q17, ¿sale? Si tu modelo de aire acondicionado que está fallando te arroja ese E4 y son esos tres modelos, pues obviamente lo que te voy a decir a continuación son los puntos que tú vas a revisar y las soluciones que tú puedes encontrar en base a esos puntos que tú tienes que revisar, ¿sale? Realmente son, si tú eres un técnico que va comenzando, pues no tengas miedo, haz las pruebas necesarias, si tú ya eres un técnico ya de muchos años, pues se te va a facilitar un poco al momento de ir a diagnosticar, como ya dije ahorita, no todo el mundo está familiarizado al final de cuentas con los equipos Inverter, sí muchos tienen como ese miedo de meterle mano, pero obviamente ya con la información en la mano y prácticamente ya con la experiencia que uno trae, pues ya puedes ir a diagnosticar correctamente ese equipo, ojo, obviamente a veces son fallas sencillas, pero a veces son fallas graves, ¿sale? Y les dejo con el video para que veamos cuál es, qué es el significado de ese error y cuáles son los puntos que tú puedes ir checando para darle solución, ¿sale? Y les dejo con el video. Ok, vamos a comenzar con lo que es la descripción del código E4, en especial en el código, bueno, en el modelo, perdón, VC Inverter, y si se van a dar cuenta, aquí trae lo que es el código E4, el VC, y también si se dan cuenta acá, en el Q17 trae el código E4, y pues a simple vista van a ver que dice lo mismo, y pues obviamente aquí, como les comentaba en un principio, el modelo Vox Inverter como tal no trae el código E4, pero el significado es el mismo, ¿sale? Les voy a, vamos a comenzar con la descripción, ¿qué quiere decir? La descripción del código E4 o el significado del código E4 es arranque anormal del compresor, ya desde ahí te está dando una referencia donde, de dónde puede prevenir lo que es el problema, ¿sale? Las soluciones o los puntos que tú tienes que revisar, es rotación invertida, verificar el orden de conexiones de las terminales UVW, pérdida de fase, verificar terminales UVW que salen del módulo, o sea, de la tarjeta de condensador, y llegan al compresor, bueno, verificar las terminales que salen del módulo y llegan al compresor, que estén conectadas firmemente, o sea, hay que checar que no haya algún cablecito suelto, o que alguien, no sé, que haya llegado algún técnico anteriormente y lo haya dejado desconectado, porque suele pasar, realmente suele pasar que a veces el cliente, pues, no se queda conforme con un diagnóstico, y puede que alguien por mandal llegue y lo desconecte, y pues, obviamente, eso esté arrojando el código, ¿sale? Por eso, como dice, pérdida de fase, pero hay que verificar que las conexiones, principalmente de las que salen del compresor hacia la tarjeta de condensador, esté correctamente conectado, ¿sale? Dice, módulo de control, la tarjeta en la unidad de condensadora no está generando la señal de potencia para el compresor, y lo que es, dice, compresor, revisar la resistencia entre las terminales del compresor, si las tres mediciones, dice, las tres mediciones deben ser casi iguales, de lo contrario, el compresor presenta daño interno. Si se dan cuenta, aquí todo da referencia tanto para el módulo y lo que es el compresor, ¿sale? Tienes que revisar lo que es las terminales del compresor, y te tiene que dar valores iguales o idénticos, o prácticamente cercanos a esos valores para ver o descartar que el compresor no esté dañado. Si alguno de los valores es muy por debajo o muy por arriba de lo que es los valores de las otras dos terminales, pues, obviamente, el compresor presenta como tal un daño. Y como dije, principalmente esto, si se dan cuenta, aquí te da mucha referencia tanto del compresor. Tienes que dirigirte al compresor, no tienes que ir a revisar otros componentes, porque, obviamente, ojo, esto en cuestión de decirle que no tienes que ir a revisar otros componentes más allá, pero, obviamente, tú como técnico, pues, obviamente, antes de empezar a meter mano, pues, vas a checar físicamente cómo está el equipo, no sé si tiene tarjeta de evaporador, si su tarjeta de condensador no se le metió algún animalito, cositas, ¿por qué? Porque, principalmente, en los equipos inverter, recuerden que su principal enemigo son los animales que entran hacia la tarjeta de la condensadora, y hacen un cortocircuito, y ahí, pues, obviamente, tienes que revisar la tarjeta de condensador, hacer una inspección física, si no a algún animal se le quedó trabado ahí en esas terminales, y, pues, hizo que, bueno, que se hiciera un cortocircuito, pero, obviamente, tú tienes que revisar. Pero, en sí, si la tarjeta de condensador está impecable, no tiene ningún daño, pues, obviamente, tienes que revisar tanto las terminales del compresor, a dónde llega la, en la tarjeta de condensador, ¿sale? Está muy entendible el código, obviamente, esto ya depende de la experiencia de cada técnico, cómo revisarlo y cómo inspeccionar, ¿sale? Y, bueno, eso sería todo. Como ya dije, la finalidad de los videos es darte una referencia por dónde irte, y no irte a ciegas cuando vas a diagnosticar un equipo de estos inverter, principalmente, como ya dije, en los modelos VC inverter, Vox inverter y lo que es el Mirage Q17, ¿sale? Y, como ya dije, no todos los códigos E4 quieren dar a entender el mismo significado, y aquí se los voy a poner. Por ejemplo, aquí en el E4, si uno lo busca, si se dan cuenta, aparecen varios modelos, pero, obviamente, cada modelo dice otro significado, ¿sale? Si tú te basas en lo que dice Internet, tienes que estar 100% seguro que el modelo que te arroja ese, ese código, pues, sea el mismo que tú vas a checar, ¿sale? Si no, ¿por qué? Porque si no vas a andar checando otros componentes que nada que ver, pero, como ya les dije, les doy estas herramientas, ¿para qué? Para que tú sepas qué modelo vas a ir a checar y qué código te arroja, ¿sale? Obviamente, ya tenemos otros videos en el canal respecto a códigos de diagnóstico de otros modelos, y creo que de esto también ya les hemos hecho, tanto del VC y del Vox ya tenemos videos, pero, obviamente, si tienes alguna otra duda, déjamelo en comentarios y yo trataré de responderte, ¿sale? Déjame un me gusta, suscríbete y deja tus comentarios que nos ayudas bastante. Bye.